Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Si es que eres y serás con la que siempre quiero amanecer Con la que siempre quiero despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento te quiero abrazar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz porque yo te he admirado Solo con más de más de sus vidas Eres lo único que me ha pasado porque me lo juro Sobre tus brazos me siento seguro Y con mi tiempo nada va a cambiar Porque por favor toda la vida me quiero quedar Románticamente, ¿verdad? Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento te quiero abrazar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz porque me tienes tan enamorado Soy lo único que me ha pasado porque me lo juro Solo en tu beso me siento seguro Y con mi tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Vamos allá Y con mi tiempo nada va a cambiar Y con mi tiempo nada va a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!